Música 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 Una noche mi emprendita me convirtiera en focar yo volaría como el viento para evitar que se escuche y hacer que brille por siempre en el cielo de mi pie y esta noche mi estrellita me convirtiera en focar yo volaría como el viento para evitar que se escuche y hacer que brille por siempre en el cielo de mi pie y esta noche sería más feliz del mundo que no hay dueña de la estrella más bella del universo la mujería esta duencia por allá no me reservo para ella desde hace mucho tiempo pero mi estrella de mi sueño me estima tu desplazarte en este mismo momento voy a vivir desplazado en el fondo del despecho porque cuando no me amas entregando mi corazón pienso de un amor inmenso pero lo pueden matar con el ruido de un despecho un aplauso para mí me acordame con ella ya sé cómo la panera de universo